Mallas de danza, blusa de vieja y sandalias en invierno Y no eres, podría ser Ojos azules, boca pequeña y pelo peluca Y no eres, podría ser Seas de donde seas, llamas la atención por cosas que llevas puestas Andas corriendo, duermes la siesta, a horario Pa' no ser Pareces Montas la bulla, siempre te quejas y pones reclamaciones Y no eres Pero tienes pinta Seas de donde seas Siempre compras en las tiendas que traen de fuera Silvufle Bragas pequeñas tirando a tanga y te gusta chicharrarte Y no eres, podría ser Andas en bici, no llevas uje y los niques te quedan cortos Y no eres, podría ser Vengas de donde vengas La gente se queda con tu aire Buenas tardes Excuse me for my english But anyway Ring Ah, de teléfono Yes Pronto Stop This is Marilou speaking Who are you? Tell me No, no, no Must be a mistake Se ha equivocado Orguar Vengas de donde vengas Tienes cosas de Vengas de donde vengas Gracias por ver el video Gracias por ver el video